La DEA, la DEA, la DEA, la DEA Yo, on the ground R.A. 70 Enemigos del presente La DEA, las dianos Enemigos del presente Por siempre, lo real, oíte? Escucha La DEA, la DEA, la DEA, la DEA Produce, tapa un vestijo Libertad Yo, y cultura hip hop Hoy en día la amistad es como una metáfora Que se encuentra atrapada en una sellada ámfora De la cual el diablo se ha convertido en su dueño eterno Pues nadie se quemará para sacarla del infierno La culpa no es del gobierno, y mucho menos de Cristo Si estamos así es a causa de nosotros mismos Al facilismo Muchos están acostumbrados Tal parece que Es ilegal ser un grado Hoy en día nuestras almas Son como cadecas Y el amor Es una moneda espiritual Convencibles de envidientes que Máquinas defecan Es una pena que esta moda Si a nivel mundial el funeral de los principios Tiene varias sedes A donde nadie asiste Vestido de luto Aunque se debe Allí se puede Ver llorando a las paredes Porque a diario frente a ellas Muchos valores mueren Hoy en día las mujeres prefieren Al que tiene Mercedes Toman, fuman, gozan, beben Olfatean los bienes Huelen Yo, ser esclavas del dinero Mientras pueden ser las reinas De un amor verdadero Hoy en día los hombres les cuesta ser noble Pues todos los pobres alcanzan un nombre Parándose sobre otros rostros Nos hemos convertido en monstruos O mejor dicho en tiendas de Sentimientos a bajo costo Recuerdo que Antes éramos personas Pero hoy en día Ya somos calculadoras Si esto poco a poco empeora Sencillamente Por siempre Seremos enemigos del presente Recuerdo que Antes éramos personas Pero hoy en día Ya somos calculadoras Si esto poco a poco empeora Sencillamente Por siempre Seremos enemigos del presente Recuerdo que Antes estaba de moda la verdad Haciendo una bella combinación Con la sinceridad Existía la lealtad Y había menos maldad Y la necesidad No obstaculizaba la dignidad En realidad Se vivía con gran dificultad Pero se luchaba Y reinaba la solidaridad No estaba tan avanzada La ciencia y la técnica Pero había menos máquinas Y más puestos para obreros Los amigos eran más sinceros Se decía Te quiero Los sentimientos Valían más que el dinero Sin peros Cualquier persona Te brindaba su abrigo Y los niños decían Policía Tú eres mi amigo Había menos mendigos Y tener hijos Se veía como una bendición Y no un castigo Se amaba con más misión Y se cuidaba más la vida Y sin tanta promoción Al condón Había menos sida Se respetaba a la mujer Y eran pocas las que se convertían En máquinas de placer Los hombres tenían mucho más Corazón y sesos Porque buscaban amor Y no un sucio y barato sexo Recuerdo que eran menos los muertos Por falta de alimento Recuerdo que había más resultados Que intentos Recuerdo que los que hoy son locos Antes eran puertos Pero me duele recordar Que solo sean recuerdos Pero me duele recordar Que solo sean recuerdos Recuerdo que Antes éramos personas Pero hoy en día Ya somos calculadoras Si esto poco a poco empeora Sencillamente Por siempre Seremos enemigos del presente Recuerdo que Antes éramos personas Pero hoy en día Ya somos calculadoras Si esto poco a poco empeora Sencillamente Por siempre Seremos enemigos del presente No me can't be On the ground Y de un futuro inexistente Yo On the ground Sudterraneo ¡Ah! Ok Ok Gracias por ver el video.